hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español en este vídeo vamos a hacer la quest que salió nueva para esta fecha para este día se llama cating ahead algo así necesitamos 30 en crafting y 26 en construction además tengan en cuenta dependiendo su nivel vamos a pelear con un monstruo nivel 82 de combate pero no es nada fuerte no sé qué le ocurre este amiguito pero saludos y bueno nada necesitamos un hammer un pot of flow un sofoclay un knife un swan un treat un red hay una needle dos planks normales unos nails yo me traje esto puede pueden traerse de iron una stamina potion por si acaso pero no la necesitamos y un bird for un skill necklace porque es la manera que vamos a llegar acá porque esto queda al sur de la farming guild como pueden ver nos deja aquí mismo y simplemente bajamos un poquito y aquí es donde vamos a iniciar la quest como les digo en cuanto a si pueden traerse más comida dependiendo de su nivel si ustedes tienen miedo si los pueden matar pero no creo porque es bastante fácil y sencillo de matar a este es como un osito yo me estoy viniendo con graceful para reducir el peso un abyssal whip la dragon defender súper sencilla para matarlo entonces simplemente vamos a empezar esto hablando acá con gordon hablamos con él pasamos el diálogo y le vamos a dar a la primera opción primera opción y listo de aquí vamos a entrar a esta casita que está acá a mano izquierda para hablar con mary y listo una vez que hablemos con ella vamos a ir hacia donde iniciamos ya aquí se fijan que iniciamos la quest y pues nada aquí lo que nos está diciendo es que tendríamos que utilizar el pot of flour por aquí por esta granja específicamente vamos a utilizar el pot of flour aquí en la gate aquí donde dice open gate utilizamos el pot of flour allí pasamos el diálogo y vamos a ver que la pantalla se pone en negro volvemos y listo ahora vamos a bajar por todo este puente y de aquí tengan presente vamos a ir a matar a ese osito sin cabeza no está nada bonito y tendremos que construir una cabecita entonces vamos a matar como les digo dependiendo de su nivel es nivel 82 me parece de combate es muy sencillo de matar así que no se preocupen simplemente entramos aquí a la cueva le damos que sí y pues nada ni siquiera prayer ni nada empezamos ahí está feíto porque no tiene cabeza la verdad esa piedra que viene allí la esquivan a mí me golpeó porque tenía lag pero pues simplemente lo matamos como ven es bastante fácil y listo nosotros creemos que gordon se va a poner feliz pero resulta que él quiere la cabeza para colocarla en su casa y pues para mala suerte nuestra ya de por sí ese osito no tenía cabeza no qué cabeza le vamos a llevar entonces nada de aquí simplemente vamos a salir y vamos a devolvernos para hablar con un gordon pasamos por acá subimos el puente nuevamente y buscamos a gordon vamos a hablar con él él quería quiere 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 la cabeza y no la tenemos porque no tenía cabeza el osito entonces es un problema toca resolver y pues tenemos que hacerle una falsa como les digo vamos a hablar con mary hablamos con ella y a la que nos va a dar los consejos entonces en este caso lo que necesitamos hacer básicamente va a ser utilizar el knife en el soft clay utilizamos el cuchillo en el soft clay y nos va a preguntar si queremos hacer la cabeza le decimos que sí primera opción y allí tendremos la cabeza entonces listo vamos a hablamos con gordon nuevamente hablamos con él y de igual forma está como dudoso no nos cree mucho entonces ya está siendo un poquito molesto entonces de acá volvemos a hablar con mary ahora necesitamos utilizar lo que es el bed fur aquí en la cabeza lo usamos volvemos a hablar con gordon y no se crean de igual forma hay algo que no le parece que le parece dudoso allí dice y pues necesita que no tiene sangre es raro no no tiene sangre entonces pues nada vamos a hablar con mary y ella nos aconseja pues que utilicemos ya saben el red dye que tenemos allí en el inventario para simular lo que es la sangre utilizamos el red dye en la cabeza y ahora sí tendrá la supuesta y ahora sí tendrá la supuesta sangre que quiere que tenga gordon vamos y hablamos con él y ahora sí dice que es maravilloso y sí se creyó que es la cabeza entonces de acá simplemente volvemos a entrar a la casa para colocarla aquí donde dice boil para colocarle la cabeza allí en la pared la vamos a martillar y ya le quedará la cabecita allí colocada vamos a hablar nuevamente con él vamos a ver esta pequeñísima escena ya tiene su fulana cabeza la dichosa su sodicha y con esto completamos la quest esto nos va a dar un quest point 4000 de experiencia en crafting 3200 en construction 3000 coins y nos da acceso al tannery que está aquí como pueden ver el símbolo allí esto es todo espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad y chao chao